¿Qué es la denuncia de la denuncia? ¿Qué es la denuncia de la denuncia de la denuncia de la denuncia? estos son algunos de los calificativos que hemos escuchado de usted me reservo lo que usted me dijo en diciembre cuando entrábamos me lo reservo porque en mi barrio me enseñaron código y las cosas entre hombres las guardamos para luego me lo reservo con respecto a la carga de jubilaciones calificativo muy doloroso de su parte siempre descalificándonos nosotros siempre intentando dar respuesta a la demanda de la gente y contestándole a usted con realidades tal vez les guste tal vez no pero siempre con realidades y toma algunos puntos que quiero aclararle para ver como está funcionando esto con respecto a la carga de jubilaciones de todo nos dijo menos que era muy lindo a Luis, a Marité y a mi de todo nos dijiste pero menos que era muy lindo cuando asumimos también me reservo las cosas que nos dijeron con respecto a ese accionar todo lo que hicimos fue dentro de la ley dentro de la legalidad y veo que está presente uno de los muchachos que con él hablamos le explicamos nuestra situación le explicamos los por qué hacíamos lo que hacíamos el proceder le guste o no le guste pero lo hicimos de esa manera después de esa decisión que se tomó en diciembre hicimos todos los pasos previos para normalizar la caja llamar a elecciones pusimos los plazos todos los empleados de la municipalidad podían presentarse todo legal con lista como se debe proceder en un acto eleccionario y fueron elegidos dos empleados municipales y de su sector el cual usted representa no se presentó nadie desconozco los motivos pero la oportunidad estaba a raíz de eso vuelvo sobre lo mismo a los descalificativos que usted hizo hacia nuestras personas nosotros lo que hicimos fue responder con trabajo con trabajo concreto real y hoy podemos hoy tenemos la caja la caja que es de los activos y de los pasivos municipales le devolvimos la caja a los activos y a los pasivos municipales los empleados de la caja están trabajando en forma cómoda responsablemente y están contentos con el trabajo que estamos realizando en la caja usted mismo lo puede dialogar con ellos porque también recibimos duras críticas respecto a los empleados hay que preguntar sobre ello hoy la caja hoy la caja cuenta con está organizada ordenada y financieramente está establecida para largo plazo esa es la tranquilidad la tranquilidad que le dejamos a todos los empleados municipales yo lo escuché a usted yo lo escuché te pone contento vamos con otro punto cargadora frontal con brazo retroexcavador usted dijo en un medio periodístico que se había roto la máquina nueva que habíamos comprado yo salí a la calle y tenía que explicar Miguel se rompió la máquina nueva la máquina que trajeron la semana pasada se rompió no, no se rompió falsa información no se había roto no se había roto la máquina no se rompió se trabó una válvula porque era nueva el operario con mucha inteligencia paró la máquina llamó a su superior vinieron los técnicos de Buenos Aires la arreglaron y se fueron está en garantía se trabó una válvula nada más no se había roto bueno esta es la posición que usted está tomando respecto a la información que está trasladando al resto de la sociedad con respecto a la máquina falsa lo invitamos a usted le dijimos que que vaya a la fuente que dialogue con los directores las puertas están abiertas con cualquiera de ellos que le dé la información concreta real que deje de lado los pareceres le dijeron me dijeron vamos sobre el compre local yo lo escuché también a un medio que ante una licitación que justamente había hacía mención Luis Pérez dijo que un solo comercio vial le habían mandado la invitación que el otro de afuera y que usted ya sabía que qué comercio iba a ganar falsa información porque no se presentó nadie nadie ganó la licitación falsa información pero usted dijo que iba a ganar está mal informando a la sociedad a eso me refiero falsa información yo supongo supongo tal vez usted pienso pienso nos quiso enfrentar al municipio con el comercio local con el centro comercial no nos se desconozco desconozco los motivos pero concretamente nosotros respondimos con trabajo porque estamos reuniéndonos semanalmente con el centro comercial acá su compañero bancada Jorge Ege también se reúne y todas las inquietudes que usted plantea en reunión de comisión se las trasladamos con el señor Jorge Ege del centro comercial el centro comercial también se reúne con el ejecutivo esto una muestra de la respuesta que le vamos dando que a sus cuestiones periodísticas le respondemos con trabajo le tomo un poco ante cada versión errónea ante cada información falsa salimos a contestar con acciones concretas con el vecino estos son algunos de los ejemplos que por desinformación intereses sectoriales pequeños no pensar en construir pensar en destruir para ganar las próximas elecciones la verdad no lo sé cuáles son sus intenciones le hablo a usted directamente no sé no sé realmente cuáles son sus intenciones no sé de qué manera por qué acciona de esta manera no lo sé desinformando a la población lo dijo Luis Pérez acá primero lo pedió informe se le hace a los periodistas es más hoy repartió antes de empezar la sesión repartió después lo puso ahí pero por qué yo llego a mi casa en la última sesión que vos dijiste y me entero del pedido de informe porque ya estaban los medios me fui de acá y prendí la compu y ya estaban los medios es decir están los medios donde tiene que estar si usted es concejal Landra a eso me refiero pero usted es concejal ubíquese donde está honre el cargo que le dio el pueblo no se lo regaló honrelo honrelo como corresponde no haciendo este tipo de cosas no 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 Gracias por ver el video